76 años al servicio del pueblo de Managua cumplió este 25 de julio el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el cual fue fundado a través de un decreto en el año 1946 como Benemérito de la Patria. Es por ello que se realizó el tradicional desfile de las Antorchas que recorrió la avenida de Bolívar hasta llegar a la estación central del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Es un día muy importante porque se reconoce la labor altruista que hacemos todos los bomberos y más hoy día los bomberos que estamos unidos al servicio de nuestro pueblo. Benemérito, el reconocimiento por excelencia significa una labor loable, una labor de amor, de cariño, que nosotros como servidores en este campo somos personas que nos ha gustado por amor coger esta carrera. La avenida de Bolívar a Chávez fue iluminada con las luces de las Antorchas de los hombres y mujeres comprometidos con el bien común del pueblo de Nicaragua. Niños, jóvenes y adultos de esta institución desfilaron ahora unidos más que nunca a través de la Unificación de Bomberos de Nicaragua, donde las brigadas de la Dirección General participaron en esta celebración. Recordemos que gracias al comandante Daniel y a la compañera Rosario, el 19 de diciembre del año 2015 los bomberos lo unimos porque el comandante nos decía que perseguimos el mismo fin y el mismo objetivo que salvar vidas y proteger bienes como bomberos de Nicaragua. Y ahora somos un ejemplo en Centroamérica porque recordemos que Guatemala también tiene tres cuerpos de bomberos y no han podido lograr esta unión que tenemos los cuatro cuerpos de bomberos de Nicaragua, que somos una sola familia ahora que aglutinamos 2.500 bomberos y atendemos 146 estaciones de bomberos. También recordemos que en el año 2007, que nuestro buen gobierno retomó la dirección del país, Nicaragua solamente tenía 32 estaciones de bomberos. Para nosotros como guardia permanente también y los voluntarios, esto es algo sin precedentes. Cada que desfilamos, que la población vea que hay unidades y hay bomberos a disposición de la población. Un año más reafirmamos nuestro compromiso para dar servicio a la población. Siempre nuestro objetivo fundamental es salvar vidas y propiedades. Al finalizar el desfile, los miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos participaron en un acto donde se realizó la lectura de los decretos 405 y 406. Declare ese día del Cuerpo de Bomberos el 25 de julio de cada año para los fines de que en esa fecha dicha institución año con año reciba homenaje consagratorio por su desinteresada labor de cooperación social. Decreto 406, el Presidente de la República, considerando que el Cuerpo de Bomberos de Managua es una institución que durante 10 años consecutivos ha prestado valiosos de servicio a la República, considerando que es un deber tributar reconocimiento público a las instituciones que se distinguen brillantemente en sus actividades de servicio social, considerando que los miembros del Cuerpo de Bomberos con su acto heroico y de sacrificio se han hecho merecedores del honor de la Nación y del Estado. Acuerda, único. Declare ese benemédita de la patria, la institución del Cuerpo de Bomberos de Managua. David Hernández, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.